Querido padre, quiero decirte en estas líneas que te escribí Que sos un hombre claro y sencillo, todo un ejemplo para seguir Que sos orgullo de sentimientos, puro del alma que compartí De mis hermanos debo decirte que te recuerdan siempre feliz Dulces momentos que compartimos siendo muy niños en que te vi Luchando siempre con un consejo bueno y del alma para vivir Viejo querido, fui por aquí, estas estrofas quiero cantar Y agradecerte por el amor, por enseñarme que es el valor Por tu tristeza, por tu reír, por ese tiempo que se perdió Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Con un abrazo padre de mi alma, quiero entregarte mi corazón Y en ese abrazo que puedo darte también, rogarte por el perdón Por estar lejos en estos momentos, sé que rezaba mi protección También quisiera pedirle adiós, por esos padres que ya no están Por esos hijos que los recuerdan, Diosito, cuídalos y dale la paz Dulces momentos que compartimos siendo muy niños en que te vi Luchando siempre con un consejo bueno y del alma para vivir Viejo querido, hoy para ti, estas estrofas quiero cantar Y agradecerte por el amor, por enseñarme que es el valor Por tus tristezas, por tu reír, por ese tiempo que se perdió Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad 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 Gracias.